Con la participación de 33 trevejistas de las provincias de Camagüey, Santispíritus, Villa Clara, Matanzas y Cienfuegos, del 23 al 29 de julio, se efectuó en el municipio de Rodas, provincia de Cienfuegos, la segunda edición del torneo de ajedrez Nelson Eugenio Díaz Basayo y Memoria. El certamen se conformó en dos grupos, el élite con seis concursantes y el sub-12 con 27 ajedrecistas. El primero y segundo lugar del apartado élite se los adjudicaron los cienfuegos Luis Ruiz Ponce y Alejandro Hidalgo Díaz, y el tercer puesto fue para el villacareño Smeid Díaz Bombino, mientras el sub-12 masculino lo lideró Andy Hernández Santana de la provincia de Villa Clara. Y en la segunda y tercera posición varonil de sub-12 los matanceros Héctor Ávila Calderín y Ronald Borges Romero. Por su parte, los menores de 12 años femeninos lo encabezó la representante de Santispíritus Nailé Pupo Guerra. En segundo lugar se los venció la camagüeyana Claudia Hernández, y el tercer puesto fue para la rodense Cintia Dubra Ulacia. Además fueron premiados los atletas más destacados de la categoría sub-10, donde sobresalieron por las hembras y varones los camagüeyanos Alejandra del Risco, Aldana y Llorber de Salla de Moreno. De tal manera finaliza la segunda edición del torneo de ajedrez Nelson Eugenio Díaz Basayo en Memoria, que organiza a los rodenses bajo el patrocinio del gobierno del municipio, y que tiene como objetivo el desarrollo del deporte y ciencia en la localidad. Es un logro realizar la segunda edición del torneo Nelson Eugenio Díaz Basayo, ya que eso va a contribuir al desarrollo de nuestros ajedrezistas acá en el municipio considerablemente. Podemos decir que hemos hecho un equipo de trabajo muy bueno, donde nos hemos consagrado con el objetivo de desarrollar la ajedrez en nuestro municipio y en la provincia en el sentido general. Entonces es un escenario magnífico para poder demostrar todos esos conocimientos y todos los resultados que queremos obtener. Fruto de esa experiencia de promover la práctica y desarrollo del ajedrez en ese territorio y la participación de sus deportistas en topes con atletas de otras provincias, ya el municipio tuvo representantes en la última edición de los Juegos Escolares con actuaciones sobresalientes. Y se piensa en efectuar en el mes de julio del próximo año la tercera edición del torneo de ajedrez Nelson Eugenio Díaz Basayo y Memoria Deportiva Primitivo González Noticur.